Como amiguas y bienvenidos a un episodio mas de El No Show de Amiguas, esta debe ser de las notas que mas me ha costado escribir desde que empezamos a hacer el No Show Y ya llevamos 50 episodios y es que la neta Esta muy cabrón Y por supuesto que estoy hablando de Mara Castilla, la chica de 19 años Que fue asesinada en Puebla después de haber usado un servicio de Cabify Y obviamente ya existen mil versiones sobre lo que paso Mil teorias, no podemos hablar de todas Porque pues nos podríamos tardar mas de 10 minutos hablando sobre todas las teorias Todo el mundo ya dio su opinión porque obviamente no existe el espectador pendejo como Que hace una niña de 19 años a las 5 de la mañana borracha salido de un bar No lo se amiguas, una y mil mamadas se han dicho al respecto Pero el resultado aquí es lo mismo Una chava de 19 años con todas las ganas de vivir Con todas las ganas de gozar de la vida como todos nosotros Ya lo va a poder hacer porque un hijo de puta así lo dispuso Porque pues vives en México y pues ya nadie le tiene miedo a las autoridades Y al parecer la impunidad ya es algo de, pues ya es algo de todos los días Parece que vamos a terminar viviendo como en el viejo este cabrón A ver que pedo Le tienes miedo a las autoridades pero del malo, osea como que te da miedo que también te chinguen wey No porque estés haciendo algo malo sino porque son criminales también a veces No digo que todos, esta cabrón El feminicidio de Mara es el número 83 de Puebla en lo que va del año Y de esos 83, 67 siguen impunes que son el 80% Y he ahí uno de los grandes pedos de nuestro hermoso y mierdero país La impunidad Por el momento una de las resoluciones por parte de las autoridades del estado Fue suspender el servicio de Cabify en Puebla Obviamente la empresa española ya dio respuesta a esta resolución Con un comunicado que titularon con la misma pregunta que yo me hice Cuando me enteré de que les habían suspendido el servicio ¿Revocarle la licencia de funcionamiento a Cabify va a solucionar el problema de inseguridad que estamos viviendo? ¿O sería mejor combatir problemas como el huachicoleo en Puebla O la red de prostitución en Tlaxcala que está a 30 minutos de la capital de Puebla Y con la que seguramente están relacionadas muchísimas desapariciones de chicas y feminicidios en el estado? No lo sé, tal vez esas serían unas buenas ideas La red de prostitución de Tlaxcala es la más grande del continente, cabrón Es un problema choncho Y por desgracia, amiguas, uno no se puede pelear con su realidad O sea, sí puedes, pero a la vez no debes hacer Debes elegir tus putas batallas Me voy a explicar Cuando digo que no te debes de pelear con tu realidad Me refiero a que debes de entender que vives en un país que es inseguro, súper inseguro La impunidad es nuestro pan de todos los días Y por el momento al parecer no nos queda de otra más que cuidarnos Y cuidarnos un chingo Ya están las campañas de Mi casa es tu casa Este, empezaron a salir apps para protegerte Y que la gente siga tus trayectos Aunque en realidad esa pues no es la solución real Por eso dije que hay que elegir nuestras batallas, amiguas Yo sé que todos y todas deberíamos de poder salir a la hora que fuera Como fuera, vestidos como fuera Pero pues no vivimos en un país donde eso se pueda hacer Y para que podamos vivir en ese país Tenemos que empezar a manifestarnos y ponernos bien pendejos Ha habido varias marchas en la semana De estudiantes, 5 mil estudiantes marcharon en Puebla Este, tenemos que empezar a presionar al gobierno Porque si no, no va a haber cambio No vamos a cambiar nada Las cosas se van a poner solamente peor Eso están haciendo Y pues de nuevo les vamos a platicar en chinga Porque ya mejor cambiamos de tema A la be... Hace unos días Miguel Ángel Mancera realizó su quinto informe Como el jefe de gobierno de la Ciudad de México Aunque en realidad lo debió haber hecho sobre... Porque en pocas palabras y en sus promocionales Nos presumió que habla muy chingón inglés Uff, ya voy a seguir corriendo Nos vemos Adiós Que bueno que no pasó por una de esas calles donde hay socavones O asaltan a la gente O pasan más de inmediato en el Estado de México Porque de seguro le hubieran arruinado la toma Al poco tiempo de ser publicados Estos spots fueron retirados del aire Ya que autoridades del INE consideraron Que el contenido de estos spots Estaban construyendo una promoción personalizada De su pinche imagen Porque quiere ser el presidente en el 2018 el cabrón Entonces obviamente mandaron los spots a la mierda Y muy bien INE Muy bien Como les platicamos la semana pasada amigua Un sismo o más bien un terremoto a la verga Afectó principalmente a los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco Y a esto les tenemos que sumar el huracán Katia Que también dejó afectados en Veracruz Y lo bueno es que la solidaridad de todos los mexicanos No se hizo esperar Y las muestras de apoyo comenzaron a aparecer Incluso por parte de la clase política Wow Por su parte la Cámara de Diputados propuso donar Un día de salario de todos sus integrantes para los afectados Un día de dormir en tu curul Un día de esfuerzo Ahora si esta jetita va para todos ustedes ahí en Chiapas Y... Ay, Oaxaca Y para sorpresa de muchos, como yo Miembros de la bancada del PRI y del PRD dijeron Dije PRD o perderé Ah, es que quiere decir perderé Consideraron que la cantidad que se recolectaría no sería suficiente Por lo que acordaron donar más Pero ya de acuerdo pues a las posibilidades de cada quien, ¿verdad? Porque pues si no, igual y luego no les alcanza para comprarse sus chuchulucos Y pues ya, dependiendo de tu corazón Y quienes no se podían quedar fuera del tema De todo este desmadrito de andar donando dinero y la chingada Fueron Alejandra Barrales, Ochoa Reza y Ricardo Anaya Todos los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD No lo dije nada en ese orden Que ahora si no han salido a decir ni madres Ante la propuesta de donar el 20% del dinero de sus partidos Para ayudar a los afectados por el terremoto y el huracán Nada, así no se sabe nada de ellos Están desaparecidos La neta no tengo idea desde donde vino la propuesta Pero los únicos que dijeron que sí fue Morena Es probable que la propuesta haya venido del PG No estoy seguro, pero bueno Si Morena donara ese dinero Tendrían que donar como 80 millones de pesos El PRI como 200 millones El PAN 150 millones Y el PRD como 90 millones Si, la memoria no me falla Y vamos a checar esos datos La neta estaría chido que donaran esa orden Si, si, la neta si estaría bien chido Pero si te pones a checar las leyes electorales Resulta que está prohibido usar el dinero del partido Para cuestiones que sean ajenas al partido O por lo menos eso salió a decir el INE Y a decirle que no va a poder donar nada a Andrés Manuel Y que deje de andar saludando con sombrero ajeno Aunque la neta a mi se me hace una mamada Que el INE salga a decir que no pueden donar nuestro dinero A nuestra gente Que de todas formas Entonces que Pata madre Pata madre México Y pues eso es todo por esta ocasión amigas Perdónenme que no estuve de mis mejores ánimos La neta tengo miedo y estoy como que enojado Miedojado O enojisustado Enojidado La recomendación de la semana es que sigan apoyando a los afectados por el terremoto y el huracán No les cuesta nada buscar un centro de acopio y llevar algo O sea, con que todos diéramos poquito Yo ya fui Yo ya fui Sí, obviamente Y el otro consejo de la semana es que se cuiden un chingo Y recuerden el país en el que viven Y pues vamos a empezar a manifestarnos y a ponernos al pedo Háblenles a sus diputados Díganles que están hasta la madre Pueden encontrar los teléfonos en internet Y les queremos decir a todos ustedes que Los queremos, tontiguas Por favor, denle like Compartir Este Todo al video Todo su amor Les mandamos millones de besos suaves en la boca Y esperamos verlos la próxima semana en El no show de Y tal vez haya baile Tal vez no Y podría comenzar justo ahora mismo O tal vez no Ah, qué onda mi guas Este Obviamente ya no bailé Porque empezó a temblar de la chingada Es el peor temblor que yo he sentido en mi vida Fue como trepidatorio Y pues Hasta el momento van 139 muertos Al momento que grabamos esto Que es martes en la noche Reforzamos lo que dijimos en el programa Por favor, busquen centros de acopio Cómo vamos a echar la mano Estuvo súper cabrón Espero que todos ustedes estén bien Les mandamos millones de besos suaves en la boca Y pues es el momento de que estemos unidos Y no como los culeros que empezaron a saltar Sé que pasó en el DF y en Puebla Aprovechando que los semáforos no servían Y que había un desmadre en las realidades Pero bueno Siempre va a haber mierdas Pero también tenemos que recordar Que hay gente que es solidaria Y pues Los amo Me voy a ir Ah, ya me acordé ¿Qué más iba a decir? Este Donald Trump ya amenazó Con destruir por completo Corea del Norte Si no le bajan de huevos Y dejan de amenazar a sus aliados Entonces, este Wow, eso también estuvo súper cabrón Y pasó después de que habíamos grabado No sé si vamos a poner el video ¿Vas a poner el video? Ok, ponemos el video Y les mandamos millones de besos De la boca Otra vez El hombre está en una misión de suicidio Para él mismo Y para su régimen El Estados Unidos está listo Quiero y capaz Pero espero Esto no será necesario